¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Enhorabuena! ¡Su hijo ya ha nacido! ¡Qué orgulloso estoy! Ven a mis brazos, hijo mío. Te llamarás Camera Man y serás tan fuerte como tu padre. ¡Wow! Así que Camera Woman es nuestra madre. Vamos a dar un paseo, hijo mío. Así verás el laboratorio. ¡Qué emoción! Seguro que desde lejos. El laboratorio se ve increíblemente grande. ¡Quiero llegar ya arriba de la montaña! ¿Pero qué pasa, papá, mamá? ¿Por qué os habéis detenido? ¡Squibidi, esquibidi, esquibidi, esquibidi! ¡Son esquibidi toilets! ¡Squibidi, esquibidi, esquibidi! ¡Mamá, papá, qué es eso! ¿Qué son los esquibidi toilets? ¡Hijo mío, cuidado! ¡No te acerques a ellos! ¡Rápido, tenéis que huir! ¡Hijo mío, ven conmigo! ¡No, papá se está enfrentando a muchos de esos váteres! ¡Mamá, por qué no vamos a ayudarle! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Somos muy pequeños! ¡Lo hemos conseguido! ¡Estamos en la cima de la colina! ¡Hijo mío! ¡Pero mamá, tenemos que hacer algo! ¡Están atacando la base! ¡Ya estoy aquí, familia! ¡Papá, papá, has vuelto! ¡No puede ser! ¡Es esquibidi, jefe! ¡Debo de marcharme! ¡Te derrotaremos! ¡Esquibidi, jefe! ¡Rápido, hijo mío! ¡Tenemos que irnos! ¡Llegaremos a la ciudad! ¡No, no, suéltame! ¡No quiero irme sin papá! ¡Hijo mío, otra vez! ¡Estás todo el día jugando con el celular! ¡Mamá, es que este juego es súper divertido! ¿De cuál estáis hablando? ¡Vamos a jugar, chicos! ¿A qué juego? ¡Pues al mejor de todos, tío! ¡Honky Star Rail! ¡Y ha sido premiado como mejor juego móvil del año en TGA! ¡También fue premiado por ser el mejor juego del año en 2023 en Google Play y la App Store! ¡Entonces tiene que ser una tremenda pasada! ¿En qué plataforma queréis jugarlo? ¡Pues es multiplataforma, así que podemos jugarlo en PC, PS5, Xbox y cualquier otro dispositivo móvil! ¡Pues yo voy a instalarlo ya en mi celular! ¡Yo jugaré en PC junto a Kalo! ¡Me convertiré en un trazacamino! ¡Sí podré explorar diferentes zonas del planeta! ¡Tranquilo, Speakerman, que tienes más de 30 personajes para elegir! ¡Ahora que lo dices, con la actualización 2.0 han sacado dos personajes guapísimos! ¡Mi favorito es el cisne negro! ¡Una mujer que utiliza su bola de cristal! ¡Y cartas para la adivinación! ¡Wow! ¿Cómo es el otro? ¡Mi preferido es Sparkle! ¡El joven traviesa imprevisible! ¡Yo quiero jugar! ¡Mi madre me ha dicho que vamos a ir a un parque de bolas! ¡Aunque todavía sigo triste! ¡He hecho mucho de menos a mi padre! ¡Hijo mío, tu padre está trabajando en la fábrica! ¡Pronto vendrá a vernos! ¡Bien! ¡Qué feliz estoy! ¡Bienvenidos al parque de bolas! ¡Tendréis que encontrar las cinco cámaras escondidas! ¡Vamos allá! ¡Qué divertido! ¡No puede ser! ¡Ese chico ha subido ahí arriba! ¡Tenemos que ponernos nosotros! ¿Por dónde puede haber escondida? ¡Una cámara! ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Que no podemos quedarnos atrás! ¡Hemos encontrado una camarita! ¡Y aquí está la segunda! ¡Ya solo faltan tres más! ¡Pero hay un montón de objetos! ¡Qué pringao! ¡Cómo no lo ha visto! ¡Hey tío! ¡Estas escaleras están llenas de pelotas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No sé! ¡Creo que me he saltado una cámara! ¡Vamos a encontrarla aquí! ¡Y ya solo me falta una! ¡Aunque hemos mirado en todo el parque! ¡Espera un segundo! ¡Se encuentra debajo de los tobogones! ¡Enhorabuena, cameraman azul! ¡Has conseguido todas las cámaras! ¡Parece que serás muy fuerte en el futuro! ¡Ya tenemos 19 años! ¡Y he podido alquilar mi primer apartamento! ¡Aunque por desgracia no tengo dinero! ¡Tiene que pagármelo mi madre! ¡Y mi coche, bueno, por lo menos funciona! ¡He podido crearlo con rollos de papel! ¡Así que vamos a dar una vuelta! ¡Puede que así encontremos algún trabajo! ¡Me convertiré en el mejor cameraman! ¡Y derrotaré esos esquíviditoilets! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué coche más horrible tienes! ¡Los nuestros son mucho mejores! ¡No parece que tu madre te quiera! ¡Sí te he regalado esa birria de coche! ¡¿Cómo os atrevéis a hablar así de mi coche?! ¡Voy a daros una paliza a todos en una carrera! ¡Y aprenderéis con quién no hay que meterse! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Ya, rápido! ¡Tenemos que quedar los primeros! ¡Ey tío, nadie se va a reír de este coche! ¡Sólo mi mamaita puede decir que es feo! ¡Ostras! ¡Voy a esquíviditoilets! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Quitaos de mi camino! ¡No tengo ni idea de cómo han conseguido esos esquíviditoilets! ¡Saber que hemos organizado una carrera es súper sospechoso! ¡Je, je, je! ¡Hemos sido nosotros! ¡Qué tramposos lo tenían todo preparado para ganarme! ¡Pues ahora me las vais a pagar! ¡No voy a dejar que ninguno de vosotros se ría de cameraman! ¡Este tío está loco! ¡Quiere chocarse conmigo! ¡Fuera de mi vista! Esquívidis, ¿os creéis que estoy ciego y no puedo veros? ¡Pero sé que me estáis siguiendo desde los cielos! ¡Eso no va a hacer que me detenga! ¡Voy a ganar esta carrera! ¡Sea como sea! ¿Qué os ha parecido? ¡Hemos subestimado tus habilidades! ¡Y también a tu coche! ¡Como ofrenda por habernos ganado! ¡Te daremos uno de nuestros coches! ¡Lo siento tío, no hace falta! ¡Yo me quedo con mi cochecito! ¡Ya tenemos 27 años! ¡Y será mejor que me dé prisa porque si no voy a quedarme sin trabajo tío! ¡La verdad que está en un sitio bastante, bastante raro! ¡Bienvenido a la central, cameraman soldado! ¡No me lo puedo creer! ¡Finalmente hemos encontrado trabajo! ¡Necesito que restaures la energía! ¡Llegando hasta la cima! ¡No pasa nada tío! ¡Solo tengo un poco de miedo a las alturas! ¡Pero creo que puedo con esto! ¡Oh shit! ¡Esto es más difícil de lo que creía! ¡Hay que ganarse la confianza del jefe! ¡Te queremos ascender de rango tío! ¡Quiero ser el mayor cameraman de toda la historia! ¡Ya casi estamos arriba! ¡Como pinche eso creo que me enveneno! ¡Tenemos que esquivarlo como sea! ¡Voy a por ti, torrecita! ¡Madre mía, esto se mueve muchísimo! ¡Ostras! ¿Qué es eso que viene? ¡Me están lanzando bolas de bolos! ¡Eso no venía en el contrato! ¡Hay que esquivar esa bola de bolos y llegar a la torre! ¡Hay un botón! ¡Voy a pulsarlo! ¡Ha vuelto la luz! ¡Eso no ha estado nada mal! ¡Estás ascendido! ¡Vámonos! ¡Que vamos a ganar más dinero! ¡Qué pasada! ¡Tenemos que llegar rápido! ¡Me han dicho que es urgente! ¡No entiendo nada! ¿Qué es lo que ocurre? ¡Esto no puede estar ocurriendo! ¡La sede central de los cameraman está siendo atacada! ¡Y todos nuestros soldados han caído! ¡Maldición! ¡Esto no puede estar ocurriendo! ¡Por favor, mi capitán! ¡Tiene que salvarnos! ¡Sí, como capitán que soy! ¡Tengo mis responsabilidades! ¡Venid aquí! ¡No voy a dejar que invadáis la base de los cameraman! ¡En este lugar han trabajado muchos de los tizanes más famosos y poderosos! ¡No vais a mancillar un lugar tan sagrado como este! ¡Te destruiremos a golpes! ¡Maldición! ¡Hay que tener cuidado! ¡Son bastante poderosos! ¡Vamos, vamos! ¡Levanta y derrótales! ¡Ya! ¡Haremos que explotes por los aires! ¡No puede ser! ¡Los esquivitos y toilets están explotando contra mí! ¡No voy a dejar que me derroten! ¡Fuera de mi camino! ¡Eso ha sido muy agotador! ¡Sí, lo has conseguido! ¡El capitán es increíble! ¡Jeje, hurra! ¡Nos ha salvado! ¡Tienes 20 segundos! ¡Para dejar un pedazo de like, suscribirte al canal! ¡Y poner en los comentarios la palabra cameraman! ¡Y si lo consigues, vas a conseguir una cámara! ¡Qué guapada, tío! ¡Tengo una cámara! ¡Date prisa y que se acaba el tiempo! ¡Estoy súper nervioso! ¡Nos han ascendido y tenemos que llevar al jefe escoltado en coche! ¡Esta es la primera vez que lo conoceré! ¡El jefe ya está aquí! ¡Yo veo! ¡Así que tú serás quien me escolte! ¡Sí, mi señor, a sus órdenes! ¡Me inspiras bastante confianza! ¡El jefe es súper imponente! ¡Tiene que ser muy poderoso! ¡Vamos, no podemos fallar! ¡Hay que ser los mejores conductores! ¡Tenga mucho cuidado, señor! ¡Hay que llevar al jefe sano y salvo! ¡O si no, me cortarán la cabeza de cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hacía quien me dio un avión estrellado! ¡Bueno, qué importa! ¡Esto es un vehículo completamente blindado! ¡No se va a hacer absolutamente nada! ¡Continuemos con el camino! ¡Ostras! ¡Maldición, vaya golpe! ¡Qué ha sido esa explosión! ¡Qué queved con ellos! ¡No puede ser! ¡Así que nos han tendido una trampa! ¡Maldición, sus explosiones son muy poderosas! ¡Pero no vais a pararnos! ¡Sí! ¡Yo, chaval! ¡Hay otro avión estrellado ahí al fondo! ¡Tenemos que saltarlo! ¡Nos están siguiendo en coche! ¡Tendremos que abrirnos paso destruyendo sus coches! ¡Este es el camión blindado machetado de todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienes que romper esos cartos! ¡Os he dicho que fuera de mi camino! ¡Nosotros te pararemos! ¡Maldición, qué cantidad de explosiones por todas partes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto se ha acabado! ¡Resistiré todas las explosiones! ¡Y llegaré hasta el final de mi trayecto! ¡Aunque tenga que ser marcha atrás! ¡Lo hicimos! ¡Enhorabuena, soldado! ¡Has hecho un buen trabajo! ¡Está sostenido! ¡Skibidi, dom, 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 ye, ye! ¡Skibidi, dare, da, dip, dip! ¿Qué es lo que está ocurriendo en la base? ¡Los Skibidi la están destruyendo! ¡Y parece que el jefe se encuentra en problemas! ¡Hay que detener esto como sea, cada vez! ¡Hay más ataques de Skibidi y Toilet por todas partes! ¡Así que no voy a descansar hasta conseguir derrotarles! ¡Voy a aplastarte como una mosca colvita gigante! ¡Tengo que llegar cuanto antes con Cámara Titán! ¡O conseguirán derrotarle! ¿Qué ocurre, Cámara Titán? ¡Esto se ha acabado! ¡Eso parece! ¡No puede ser, Cámara Titán! ¡No! ¡Nuestro trabajo aquí ha terminado! ¡Skibidi y esqueleto! ¡Encárgate de él! ¡Prepárate porque voy a acabar contigo! ¡Alguien tan débil como tú! ¡Nunca me ganaría! ¡Vais a pagarlo muy caro! ¡Tú y todos los que le habéis hecho esto a Cámara Titán! ¡Ahora ya no hay Titán! ¡Ya no tenemos los Cámara Men! ¡Un Titán que pueda defendernos! ¡Nos las apañaremos nosotros mismos! ¡Ya! ¡Tengo que aguantar sus ataques! ¡Vamos, vamos! ¡Levanta! ¡Y pégale un super puñetazo! ¡Uno detrás de otro! ¡Se acabó para ti, esqueletito! ¡Señor, hemos perdido a Cámara Titán! ¡Los Cámara Men necesitamos que usted le reemplace! ¡Yo, convertirme en el Cámara Titán! ¡Suena interesante! ¡Acepto! ¡Estoy super orgulloso de que nos hayamos convertido en el Titán, jefe! ¡Pero eso no es todo! ¡Ahora tengo una hija! ¡Y será mejor que nos demos prisa porque llegamos tarde, pequeñita! ¡Uf! ¡Menos mal que hemos conseguido llegar a tiempo a la puerta! ¡Papá, papá! ¿Qué es eso de allí? ¡No, no puede ser! ¡Es un camión esquivir y cargado con ellos! ¡Esquipirí, esquipirí, esquipirí! ¡No dejaré que hagáis daño a las personas inocentes de esta escuela! ¡Ah, gran puñetazo! ¡Soy en Cámara Titán, tengo la responsabilidad de mantener todo el mundo a salvo lo antes posible! ¡Así que lo mejor va a ser que consiga destruir a este camión! ¡Hay todavía un montón de esquiviris! ¡Tenemos que derrotarlos como sea! ¡Usa tu máximo poder de Cámara Titán! ¡Andas de Cámara! ¡Oh, maldición! ¡Todavía estos poderes me cuesta bastantes poder utilizarlos! ¡Pero si no lo hago, todo estará perdido! ¡Vamos, ya! ¡Hola de nuevo, Cámara Titán! ¡He capturado a tu hija! ¡Eso sí que no lo voy a permitir! ¡Prepárate, arañita asquerosa! ¡Haré que desaparezca! ¡En un instante! ¡Gracias por salvarme, papi! ¡Eres el mejor! ¡Todavía están apareciendo más y más esquiviris y toile! ¡Si esto sigue así, será un gran problema! ¡Por fin soy lo suficientemente mayor y fuerte para enfrentarte, esquiviris jefe! ¡Espera! ¿Quién eres tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No lo reconoces? ¡Es tu padre infectado! ¡No puede ser así que todo este tiempo estabas aquí! ¡Destruir, destruir, destruir! ¡Lo siento, papá, pero tengo que hacerlo! ¡Tengo que derrotarte! ¡Sí quiero seguir adelante y acabar con esquiviris jefe! ¡No puedo creer que te hayas atrevido a hacer algo tan ruin y asqueroso! ¡Esquiviris jefe, una vez consiga neutralizar a mi padre, acabaré contigo! ¡Vamos allá! ¡Ahora es tu turno! ¡Esquiviris toile! ¡Siempre supe que me darías problemas! ¡Nunca debí dejarte escapar! ¡Ese ha sido el único error de cálculos que has tenido, esquiviris jefe! ¡Ahora que soy lo suficientemente fuerte, voy a acabar contigo! ¡Sin miramientos! ¡Este es tu final! ¡Ahora ya no volverás a molestar nunca más! ¡Tengo que huir, tengo que huir cuanto antes! ¡Destruiré la luna! ¡Y así los meteoritos destruirán la tierra! ¡Tenemos 66 años! ¡Y hemos conseguido una forma más comprimida y super poderosa del Camera Titan! ¡No puede ser! ¡Mirad eso! ¡Están cayendo meteoritos! ¡En qué momento han comenzado a caer meteoritos! ¡O hay que destruirlos! ¡Y la forma más efectiva será golpearlos con mi espada! ¡Es super afilada y potente, así que hará que todos estos meteoritos exploten por los aires! ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa meteoritos? ¡Venid a mí y golpearé todos aunque me haga daño en el proceso! ¡Así que ahora vamos con todo! ¡Daré el golpe más destructivo golpeándome directamente contra todos ellos! ¡Ay, ay, ay, jovencitos! ¡Qué bonito está el mundo ahora! ¡Después de acabar con los esquivitos y toile! Yo al final me he hecho muy mayor, pero realmente he tenido una vida muy buena. A ver, a ver, que vea las vistas. ¡Qué bonitas! ¡Son preciosas! ¡Ostras! ¡Que me resbaló! ¡Mamajita, que alguien me ayude! ¡Ay, mi espalda! Han pasado 100 años y nos encontramos en el funeral de Cameramen. Pasó de ser un Cameramen huérfano a convertirse en el mismísimo Cameratitán. Incluso su hija ya es una Camerawoman adulta. Así que podemos decir que Cameramen fue un gran padre. Y también un gran titán que sobrevivió 100 años. Antes de empezar, no olvides utilizar el código KALO para apoyarme y así conseguir muchas skins. ¿Qué mapa nos tocará, chicos? Yo creo que el mapa de explosiones. ¿Existe un mapa así? ¡El de Mr. Beast! ¡Qué locura! ¡Este mapa me encanta! ¡Yo soy el mejor en este minijuego! ¡Yo voy primero! ¡Pringa! ¡No! ¡Yo también me he caído! ¡Qué malos soy, chicos! A ver si aprendéis de mí. ¡Estoy a punto de alcanzarte, KALO! ¿Pero qué? ¡Dios mío! ¡Esto es muy difícil! ¡Mira cómo esquivo todas las pelotas! ¡No! ¡Yo me choco contra todo! ¡KALO! ¡No me ganarás! ¡Ey! ¡Estos láseres parecen muy difíciles! ¡Pues yo me lo estoy pasando muy fácil! ¡No! ¡Que no paro de morirme! ¡No! ¡Estaba a punto de pasármelo! ¡No os lo vais a creer! ¿Qué pasa? ¡Hay más láseres abajo! ¡No me lo puedo creer! ¡Pues yo la voy a pasar a la primera! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! ¡Qué suerte tienes, KALO! ¡Yo no puedo pasarme esta parte! ¡Yo tampoco! ¡Te alcancé, KALO! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡No a la próxima te ganaré yo! 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 Gracias por ver el video.